Música Amigos, estamos nuevamente con el licenciado Roberto Pizano Candero que nos va a hacer el favor de platicarnos sus últimas impresiones de dos temas importantes Con ustedes hay un texto que define lo que es una prisión Una prisión, dice el hombre que más sabe de penitenciarismo a nivel latinoamericano que es el doctor Sergio García Ramírez Él ha dicho que la prisión ideal debe de ser un instituto de tratamiento científico, humano, amoroso La palabra amor que usted estaba hace un rato recordando Del hombre que ha delinquido Para mí esta es una definición clave Tratamiento científico, humano, amoroso del hombre que ha delinquido ¿Y el hombre por qué delinque? Alguien ha dicho que el delito sigue al hombre como la sombra al cuerpo Alguien también ha dicho que el delito es eterno Alguien también ha dicho, son grandes pensadores Rousseau, Mariano Ruiz Funes, etc. Que han acuñado estas frases Uno de ellos ha dicho que dentro de una prisión Hay gente que no debiera de estar cuando delincan Porque a veces alguien comete un delito en forma imprudencial O en forma ocasional Ah, pero también dentro de una prisión Hay personas, dice Mariano Ruiz Funes Que quizás, no quizás, que nunca debieran de salir Y ya en materia de tratamiento Los que somos penitenciaristas Sabemos que dentro de una prisión Hay personas que son fáciles de tratar Hay otras que son difíciles de tratar Pero lamentablemente hay un porcentaje mínimo, si se quiere Pero grave por lo demás De personas que son imposibles de tratar Que ya no tienen remedio, vaya Entonces, ¿cómo cierran el... Ahora bien, ahora bien Estas personas, estas personas En México Tienen una ventaja Al delinquir en nuestro país No están en otro país En donde a lo mejor Por cometer un delito X Podrían haber sido ya Ajusticiados La pena de muerte Existe, prevalece en otros países La pena de mutilación, etc. Pero hay países Acaba usted de recordar un nombre Suecia En donde una sociedad cultural avanzada Económicamente fortalecida Exactamente En donde a veces el que delinque Lo hace de manera gratuita Hay el delito así De recreo Hay gente En esos países desarrollados Que de repente están en la ociosidad Y se les ocurre Bueno, vamos timbrando esta casa Y de repente Sale una dama Y venga para acá la dama Y a lo mejor la desnudan Y le hacen alguna tontería Se divierten con ella O sea Es la manera de delinquir En ocasiones En esos países No delinquen Como en los países latinoamericanos Que nuestra Nuestra región latinoamericana Es la más peligrosa del mundo La que tiene un índice De delincuencia más elevado Aquí en Latinoamérica Delinquimos normalmente por necesidad Por hambre Por injusticia social Por desigualdad social Y también por enfermedad Hay psicópatas Yo mencioné hace un rato a uno A ese hombre que fue utilizado Para agredirme Bien Pero terminemos con Suecia Suecia hace tiempo Ahorita está de moda Porque está cerrando cuatro prisiones Por falta de reos Ya no hay delincuentes suficientes En Suecia Y optaron Por empezar a cerrar prisiones Qué estupendo esto Ah, pero Desde antes Yo quiero que sepan ustedes Desde los años 60 Cuando yo por vez primera Me asomé al penitenciarismo sueco Se me grabó lo siguiente Cuando se construye una prisión Atención señores de Colima Que quieren construir pronto otra prisión Escuchen Escuchen Cuál es la idea sueca Es construir la prisión Junto a una fábrica No se va a construir una prisión Para favorecer a no sé quién Comprándole un terreno Les doy el ejemplo de Manzanillo Que se construyó en un lugar inóspito Donde en este momento Se han perforado tres ocasiones Pozos profundos Y no hay agua Qué barbaridad Les tienen que llevar a los habitantes De la prisión de Manzanillo Agua en pipas Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que simplemente En X gobierno Y con el apoyo de la federación Época de una colimense Socorro Díaz A propósito Se construyó Se inició El cerezo de Manzanillo Con un gobernante En turno de Colima Y lo concluyó otro El que lo concluyó Sí lo digo Fernando Moreno Tuvo que entrar al rescate De aquella prisión Que estaba abandonada En obra negra Y él la concluyó Pero en un lugar inadecuado Bien En cambio Suecia Dijo Desde hace muchos años Dijo Si hay una fábrica Junto a ella Construyamos la prisión Porque de esa manera Ya estamos garantizando El trabajo Para los que van a estar Internos E implica rehabilitación Ese es el éxito De la readaptación en Suecia Con este ejemplo lo digo Aquí en Colima Nos estamos de repente Preocupando Tenemos más de dos mil presos Y creemos que ya Es insuficiente La prisión de Colima No es así La prisión de Colima Fue construida En diecisiete hectáreas Y tiene espacio Para que haya construcción De otros dormitorios Ciertamente una prisión Que tiene ya Tres mil internos Ya no es tan manejable Naciones Unidas Dicen En sus reglas mínimas Para el trato de reclusos Que lo ideal Es que una prisión Solo tenga Seiscientas gentes Porque a seiscientas personas Tú las conoces Por su nombre Por sus hábitos Por todo Individualizas El tratamiento Cuando excede ya De un millar Ya no es fácil Manejar una prisión Pero en Colima Tenemos suficiente espacio Y además hay una gran inversión Y sobre todo En este momento Porque el sistema De oralidad Que se va a implementar Implica La presencia De una figura En el derecho penitenciario Que va a ser nueva El juez De ejecución De penas Y el juez De ejecución De penas Está llamado A sustituir Al director De prevención Actual Al director De gobierno Actual Al secretario De gobierno Actual Que ya no van A tener que ver Con los beneficios Legales Para un preso Sino la figura Del juez De ejecución De penas Que además Va a tener Va a tener La discreción De sentenciar No como el presidente De una comisión De derechos humanos Que cuando ve Que hay algún problema Dentro de una prisión Emite una recomendación Y le hacen caso O no le hacen caso No Acá el juez De ejecución De penas De repente Podrá decir Sentencio A un custodio Porque vulneró Tales derechos Sentencio Al director De prevención Porque no se puso A trabajar O al director De una prisión Porque no cumplió Con su trabajo Etcétera Esa es la magnificencia De un juez De ejecución De penas Que pronto Vamos a tener Tú me preguntabas Amigo Francisco Jiménez ¿Cuál fue Lo principal De nuestra etapa Al frente De prevención Y readaptación Social? Me quedé Corto Porque prevención Social Del gobierno Del estado De Colima No tiene Un edificio Propio Hace tiempo Se sacrificó Lo que era La institución Abierta Para los Preliberados En el exterior De la prisión Y desde entonces Se dejó De usar Lamentablemente Esa institución Abierta Que debiera De volver A operar Algún día Luego entonces Hace falta Que prevención Y readaptación Social Tenga un edificio En el exterior De la prisión Y que desde ahí Se maneje Lo operativo De las prisiones Principales De la entidad Esa es una Situación Luego Entre otras cosas Yo salí De la dirección De prevención Y readaptación Social Porque un preso Enfermo mental Sacrificó A una criatura Sigue faltando En la institución Penitenciaria De Colima Un Dentro de ella Un pabellón Psiquiátrico Sigue faltando Eso Leído estos días Aquí traigo La nota Que el actual Director Del hospital Psiquiátrico De Islahuacán Admite Que no sabe Cuántos presos Son enfermos Mentales Que grave Que grave Que no hayamos Avanzado También en ese Paso Y otras cosas Más que aquí Se podrían decir Roberto Antes de despedirnos Me gustaría Que nos comentara Sobre el estacionamiento Estacionamiento De la penal Ocurre Que el actual Presidente De los restauranteros De Colima Al ver Que no tuvo Este año Posibilidad De darle cabida Ahí en las instalaciones De la feria De Colima A una veintena De empresarios De repente Se saca de la manga Una Entre comillas Brillante idea Que el cerezo De Colima Sea retirado De ahí Para que las instalaciones De la feria Crezcan Hacia ese extremo Una inversión Millonaria Dentro de una prisión Simplemente Es la edificación De la barda Perimetral Es costosísimo Hacer una barda Perimetral Porque hay zapatas De cuatro o cinco metros De profundidad Porque hay torres Estratégicamente ubicadas O sea Es una inversión Cuantiosísima Actualmente Construir una prisión Creo que lo dije Hace un momento Para sólo Ochocientas personas Para sólo ochocientas personas Bueno No actualmente Yo traigo el dato De hace cuatro o cinco años Construir una prisión Para ochocientas personas En sólo tres hectáreas Implica una inversión De mil quinientos millones De pesos El gobierno del estado De Colima Tiene posibilidad De construir Una prisión Con mil quinientos Millones de pesos No los tiene Entonces Este señor Carlos Ahumada Que es un hombre Debe Por cierto Debe ser informado Por alguien Yo aprovecho este momento Para decirlo Que por favor Que rectifique la idea La feria de Colima Que está creciendo En este momento Todavía tiene posibilidad De contar con un espacio más Yo lo voy a recordar Lo voy a recordar El llamado Parque del Rodeo Que normalmente está Semi aprovechado En la parte de abajo Que viene siendo La parte sur Pegado a lo que es La población de la estancia Cuenta ahí En un desnivel Con un teatro al aire libre Que no se utiliza Casi nunca Por no decir nunca Y luego Junto a ella Hubo unas caballerizas Hace tiempo Y hay por ahí Como unas dos hectáreas De un área verde ahí Que esa podría ser Quizás Susceptible De ser incorporada A los terrenos De la feria Para que ahí Quepan los restauranteros Que quiere el amigo Ahumada Pero ni siquiera En este momento Hace falta Que la feria de Colima Se vaya a otros terrenos La verdad es que El gobernante De aquellos años De los años 70 Que le dio a la Secretaría De Gobernación Espacio para construir El Cerezo Que actualmente Vemos en función Fue visionario Porque abrió Porque abrió Una avenida Importante Lo sigue siendo La avenida Niños Héroes Porque dotó Al pueblo de Colima Con las instalaciones De la feria Con una prisión Moderna Y todavía Con un parque Recreativo Que ha sido Semi aprovechado Amigos Este programa Fue reflexiones Y punto No los dejen De ver La próxima semana Con un parque